Gracias por ver el video. 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 Y a ver qué es lo que nos transmite Gael. ¡Ay! ¡Fuerza, Camba! ¡Fuerza! 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 Eso es la verdad y hay que ser conscientes. Por eso digo que aquellas personas que tienen hijos adolescentes que están enamorando con personas que no les gusta, déjenles que se enamoren, que se desenamoren luego también, porque es ley de vida el aprender. Porque es peor, porque es peor que una madre o un padre se oponga y los hijos escapen y huyan, supuestamente a esa etapa es para ellos todo para siempre, para siempre, todo lo que quieren hacer es para siempre. Y se prometen y se prometen y se prometen y se juran y perjuran y hasta que se van y peor es la situación. Es mejor dejar y ver, aconsejar y tal y así los hijos van a ir aprendiendo, pero no presionar y decir que hay que te tienes que dejar de ese hombre que no sé qué, que no me gusta. No nos tiene que gustar a nosotros, señores, nos tienen que gustar a los hijos y es así. Espero que aprendan un poquito más de esta canción que está muy buena, tiene buen mensaje para los valientes que quieran de verdad amar frente a frente y decir lo que sienten, como dice la canción. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.